Brújula Internacional La Iglesia Católica siempre ha sido defensora de la Unión Europea. Precisamente estando en el Vaticano en Italia, Italia ha sido precursora. Desde que seis países decidieron crear la Comunidad Económica Europea en 1957, Italia estaba ahí en esa época con Alchide de Gasperi. Y hoy en día Italia sigue interesada en la Unión Europea y fortaleciéndola, a pesar de las crisis como la actual que convocan en elecciones para el 2018. Mientras que Francia y Alemania, que eran los que oponían permanentemente en conflictos y guerras, así fue la Primera y Segunda Guerra Mundial, hoy en día se han unido con los dos grandes motores de esa Unión Europea. Y por supuesto el Papa y el Vaticano ven a la Europa cristiana, el legajo enorme en la historia que además pasa a América Latina, porque son portugueses y españoles, fundamentalmente en el caso de Sudamérica y Centroamérica, los que dan toda nuestra historia y nuestro desarrollo. Por lo tanto la Iglesia pide esa unidad de América Latina, como ha pedido la unidad de la Unión Europea que siga siendo fuerte en sus 28 estados, aun cuando, como decía el profesor anterior que entrevistábamos, el Reino Unido pueda regresar tarde o temprano a esa Unión Europea. Y ahora que el Papa se prepara para venir a América Latina, su mensaje de unidad, no solamente a nivel político, económico, sino eminentemente religioso, porque todos tienen como base y fundamento un solo Dios, son religiones monoteístas, siendo así también los judíos y los musulmanes, y por supuesto las distintas confesiones cristianas, católicos o protestantes. Por cierto, también el protestantismo es eminentemente europeo, se cumple 500 años ahora de los manifiestos de Lutero, que le hizo un gran bien al cristianismo, al renovar el cristianismo, y que los papas lo han reconocido. Pero veamos esta visita y los preparativos para Chile y para Perú. El Papa Francisco regresa el lunes por sexta vez a América Latina. Con su visita a Chile y Perú, el primer sumo pontífice latinoamericano, habrá completado visitas a todos los países que rodean a Argentina, a excepción de Uruguay. Pero evita de nuevo su país natal, un gesto que genera interrogantes. Yo creo que Francisco tiene demasiados problemas para resolver en el mundo, como para ser de alguna manera arrastrado al fango de la grieta argentina. Él sigue muy atentamente y por supuesto no va a dejar que la Argentina, digamos, empeore su situación, pero claramente trata de no ser un factor que genere división, oportunismo, sectarismo. En los países latinoamericanos que ha visitado, Francisco hizo llamados a la reconciliación, la paz y el diálogo. Pero para muchos observadores, sus palabras tienen un peso distinto en su país, donde suelen ser interpretadas como intervenciones políticas y flechazos contra las medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri, como la polémica ley de pensiones. Seguramente tendrá sus motivos o conocerá muy bien la situación del país para no venir. Creo que es una especie de castigo para el gobierno de Macri, que se lo merece. A pesar de que capaz no esté de acuerdo con políticas que tiene el gobierno actual, debería venir, ya que es un jefe de Estado, el Vaticano es un Estado aparte, no está cumpliendo su rol por temas políticos, me parece. En por lo menos cinco ocasiones oficiales, los obispos argentinos han invitado a Francisco a visitar su tierra. Pero eso no sucederá, al menos en 2018. Más allá de estos debates de carácter nacional, lo importante es que América Latina es en su gran mayoría católica y recibe con los brazos abiertos al Papa, sobre todo cuando es el primer Papa en los 2000 años de la historia de la Iglesia, que nace, que viene de América Latina y que por lo tanto tiene un acento particular. Él lo dijo, vengo de muy lejos, pero está al frente del Vaticano, que tiene un poder moral inmenso en el mundo de hoy. Y en Colombia, precisamente el Papa ha pedido el proceso de paz que siga y avance. Y la guerrilla colombiana, como también el gobierno, tiene interés en que tarde o temprano se den las manos y sigan por el mismo camino, no combatiendo con balas, sino con votos en campañas electorales e integrando los órganos parlamentarios, olvidando la guerrilla, la violencia y la destrucción y, por supuesto, abriendo los brazos también el gobierno a la incorporación de quienes quieren la paz. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional se pronunció el miércoles a favor de continuar los diálogos de paz con el gobierno colombiano en Ecuador, pese a la crisis desatada por unos ataques del grupo rebelde que llevaron al presidente Juan Manuel Santos a suspender las negociaciones. Los incidentes sucedidos el día de hoy en el oriente colombiano ocurren en medio de la compleja situación de conflicto que sufre el país. Pero pese a ellos, no debe alterarse el curso de las conversaciones para lograr una salida política del conflicto. Beltrán no reconoció de forma explícita la autoría de los ataques, Pero el gobierno atribuyó al ELN las agresiones ocurridas durante la madrugada del miércoles que afectaron el transporte de crudo y, al parecer, dejaron dos militares heridos en el noreste de Colombia. La petrolera Ecopetrol denunció por su parte que en total hubo cuatro ataques contra su infraestructura en los departamentos de Boyacá, Casanare y Arauca. La suspensión de las negociaciones se produce horas después de que expirara el primer alto al fuego pactado con ese grupo rebelde. La tregua estuvo vigente entre el primero de octubre y el nueve de enero, y aunque las partes se acusaron mutuamente de incumplimientos, no hubo enfrentamientos. El gobierno y el ELN, con sus menos de dos mil combatientes, buscan firmar un pacto de paz similar al que desarmó y transformó en partido político a las FARC el año pasado. En América Latina ha habido modelos, ejemplos de que es posible llegar a la paz. Así fue en Centroamérica, donde incluso en El Salvador, quien gobierna el Salvador hoy es la antigua guerrilla. Y lo mismo en Guatemala, incorporados también a la vida política y social. Y en otras partes del mundo se han llegado también a acuerdos de paz, negociados, discutidos, para enrumbar a la democracia con la participación de todos los ciudadanos. En Colombia, esa guerrilla, tanto la de la FARC como el ELN, tienen que incorporarse tarde o temprano y trabajar en función del desarrollo, la democracia y la libertad. Así pues, cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales. Mañana, como siempre, a las dos con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Muy buenas tardes y hasta mañana.